En septiembre que ella convocó a reuniones generales a nivel estatal en cada municipio presentando propuestas, cuatro propuestas, para enfrentar la crisis que tiene ahorita Campos. Dentro de ellas era fortalecer la caja de ahorros, llamemos de así, la liquidación, la venta, buscar financiamiento a través de financieras, etc. Y a raíz de esa crisis de que está programando retiros de la gente que quiere retirarse hasta 2020, pues no tenemos ninguna seguridad de que sea porque se programa y se reprograma. No hay pago de intereses en tiempo y forma como estaba acostumbrado. Como todos nosotros, nos constituimos en una comisión a nivel mexicali, la cual ya cada municipio tiene su comisión, que le llamamos de enlace, vigilancia y enlace. Lo primero que pedimos fue ver la radiografía, cómo está Camac, lo financiero, cómo está el club Camac, cómo está lo de los salones, las propiedades, hay un hotel. De tal manera que hemos buscado alternativas. En muchas reuniones que hemos tenido con ellas, tenemos ya casi el tercer mes, donde hemos tenido unas propuestas, unos acuerdos y a veces se da vuelta para atrás, se dice, de tal manera que se hizo un documento a nivel estatal. Y en este momento, en Tijuana, en Senada, y Tecate está acudiendo a Tijuana, a Rosarito, a Tijuana, se está haciendo lo mismo. Vamos a entregar un documento donde, de acuerdo al reglamento que implica el funcionamiento de la asociación civil, debe haber un comité, un cuerpo directivo, la cual está desintegrado en lo absoluto. Solo quedan dos personas. Una es la profesora Dalila como presidenta, y en los documentos aparece como tesorera la diputada federal de Rosarito Lía Paniagua. La cual dice, yo no sé nada de esto, pero documentos legales están en el registro público. Nosotros queremos que los ahorradores estemos representados. Profesor, ¿hay gente que se le haya cubierto cuando solicitaron retirarse? Algunos, algunos piden retirarse. De tal manera que con informes que ella nos ha dado, hay compañeros que pidieron su retiro de ahorro, que suman 370 millones de pesos. ¿Y cuántos ahorradores? En ese sentido. A nivel estado, somos 3,500. ¿Pero cuántos les han cubierto para que se puedan retirarse? El rango de eso, no sé, creo que es mínimo. ¿Y hay otros ahorradores que les estén pagando sus mensualidades? Es decir, si aquí se te vencía tu pago de intereses este mes, te están programando para seis meses, siete meses. Si no llega la fecha y te vuelven a programar. Eso dicen disponibilidad de recursos. O sea que si no hay recursos, pues no hay nada. ¿Y ahí sí hay otra gente que se les siga descontando, que siga aportando? Sí, los que deben. Hay gente que pidió dinero, que a través de nómina del bueno del Estado les están descontando. Si son jubilados cada mes y si son activos cada quince meses. Entonces, ¿cuál sería su planteamiento? ¿Es decir, los puntos concretos? Nuestro planteamiento concreto. Uno, que haya un comisario representando a los ahorradores. Lo estamos proponiendo a ese comisario. Que se reestructure el comité técnico con representación de todos los ahorradores. No puede seguir funcionando así porque ahorita está en un quebrano. Palabras textuales de ellas nos dicen que solamente hay recursos que se van a descontar en dos años. Y si hay compañeros que los programan hasta el 20 para darte tu dinero, ahí ya nos los cuadró. El Club Camar, que es un patrimonio de todos nosotros porque fue comprado con dinero de los ahorradores. Pues lo están manejando de forma privada. Eso no es válido, no es ético. Y nosotros traemos un documento con las propuestas que a nivel Estado se consensaron. Primera. Uno, que se reestructure el comité con representación de nosotros. Para poder tener control. Dos, que los bienes que existen no se hipotequen hasta que se revise por ese nuevo comité la situación financiera. Desde hace dos meses, tres meses, hemos estado pidiendo cuánto es nuestro fondo capital. ¿No han llegado las demandas penales? Nos informa ella que hay 32, 30 demandas civiles y dos penales, más las que se han ido acumulando cada semana. Profesor, ¿hay gente de aquí de Camac que también no hubiera tenido resguardo ahí en Asoma? Ahí te va, amigo. Eso es lo más grave. Que la mayoría de la gente que tenía sus recursos allá, pues también como válido que ganara un poquito más, hay muchos que aquí están también de Asoma. Ya viste que a José Peñuera lo detuvieron por desacato a la orden del juez. Nosotros estamos presentando alternativas para tratar de que no se conflicte el asunto desde el punto de vista legal. Si no hay alternativa, pues tendremos que protegernos con la ley porque esa es la que va a determinar qué sucedió. Entonces hay gente que tenía guardado en Asoma y también tenía aquí otra parte acá. Híjole, pues ojalá ahí todo se resuelva de la mejor manera, ¿verdad?